¿Qué tal fútfanáticos? ¿Qué pasó ahora? El pase de Christian Cueva a Independiente ha sido uno de los más esperados y difíciles en el equipo argentino, pues luego de que el Krasnodar, ex-club de Aladino, e Independiente lleguen a un acuerdo de palabra, el volante de la selección peruana tenía planeado viajar el último viernes para Argentina. Sin embargo, un último inconveniente ha complicado todo el negocio. El periodista argentino, Gastón Eduldetik Sports, indicó que el cuadro ruso no quiere pagar algunos impuestos y el mecanismo de solidaridad que habían acordado ambas partes, pues la cifra borde el millón de dólares y por el lado de Independiente, tampoco piensan hacerlo. Tanto en Argentina, como en Rusia, está esperando como máximo el día lunes para resolver el asunto, pues tienen que buscar una solución inmediata porque los papeles de Christian Cueva ya está. Están en Argentina. El pase de Aladino a Argentina se ha convertido el más caro. En la historia de Independiente con 6.750.000 dólares.